Muy buenas amigas y amigos. Durante las últimas horas ha circulado un llamamiento a una supuesta huelga de brazos caídos en la fuerza pública. He defendido siempre a nuestras abnegadas policías, a nuestros abnegados miembros de esa fuerza, porque son gente valiente, gente comprometida, gente talentosa, que se dedica como primera trinchera a defender a nuestras niñas, nuestros niños, nuestros habitantes en barrios y campos a lo largo de todo el país. Sin embargo, recurrir al expediente de una huelga de policías en un momento como el actual me parece absolutamente contrario al espíritu costarricense y ello no será tolerado por las autoridades del Gobierno Nacional. Quiero hacer un llamado a quienes siguen siendo, a mi juicio, mucho de lo mejor que tienen nuestros funcionarios públicos, a nuestras policías y policías para que no atiendan esos llamados. Las discrepancias que se puedan tener respecto de los nuevos roles se pueden discutir administrativamente ahora que la Sala Constitucional rechazó de plano el recurso interpuesto por un representante sindical el día de ayer. Lo que no se puede hacer es dejar desprotegida a la familia costarricense. Lo que no se debe hacer es convertir a los policías en funcionarios públicos como cualesquiera otros. Nuestra fuerza pública es esencial para el mantenimiento de nuestra paz y por esa razón vamos a ser rigurosos en el tratamiento de esa presunta huelga de brazos caídos si es que llegara a realizarse. Y no amenazo, simplemente digo lo que la gente de la calle, las personas como todas y todos nosotros reclama que es a una fuerza policial al servicio de la ciudadanía, como lo está en la inmensa mayoría de los corazones de las policías y de los policías de este país. Hago un llamado, por lo tanto, vehemente, respetuoso pero firme, a todas las personas que forman parte de la fuerza pública para que no atiendan los llamados que buscan desorientarlos. Su responsabilidad, queridas y queridos policías, es con la gente.